Los de la L siempre alzaban Me ayudó a un amigo cuando le he pasado Yo cuando le he pasado yo corro como un gajo Dice, oye, hasta la L Estoy en un punto, ni quiero conocer Nuevos amigos, nuevos amores La vida me golpea que ya no puedo ver ¿Quién está conmigo en los peores? Sin dinero lo quería, lo dolores Soy consciente de que cometí errores Miro pa' tus ojos para ver que me valora Me mira lo mío como si fueran un dólar Del dinero calma, pero no acomoda Algunos se perdieron después de ir a su boda En las calles joda, ¿quién le joda? Siempre de la L ni por fama ni por moda Siempre con la saga, pero nunca me va el obvio Porque de ninguna quiero ser yo su novio Porque de ninguna quiero ser yo su amigo Por mi madre yo te mato y eso es obvio Solo había uno cuando yo entraba al locutorio Llamaba a preso, no me lo cogían Yo nunca he llorado, siempre he sido firme Solo he llorado por la mamá mía Miro pa' un lado y no tengo a quien creía Miro al otro lado y sabía que fallaría Siempre he estado solo, malas en mi vida Siempre he estado solo, así es la vida No me duele Cien amigos y ahora solo me quedaron unos diez Y no me duele Cien amigos y noventa me fallaron a la vez Y no me duele Solo confío en la sombra mía Y no me duele Si he estado solo siempre es la vida Y no me duele Cien amigos y ahora solo me quedaron unos diez Y no me duele Cien amigos y noventa fallaron a la vez Y no me duele Solo confío en la sombra mía Y no me duele Y no me duele Y no me duele porque estaba buscándomelo Si que duele cuando alguno va pa'l cielo Si que duele cuando tienes que pensarlo No me duele si lo matan de primero Si no fallan es porque no ven dinero Si no fallan es porque no ven a un cuero Ponle todo eso y luego ya vemos Pa' saber cómo te ponen todo un perro Siempre de la L, yo nunca madero Siempre de la L, nunca chivato Diez amigos y por los diez yo te mato Diez amigos, diez amigos sin contrato Diez amigos buenos valen más que veinte Diez amigos buenos valen más que treinta Tenga el avisado, nunca muere gente No digas que te llevas una cuarenta Diez amigos buenos valen más que trescientos Diez amigos buenos y esos diez no los cuento Somos de L, nunca por la moda Los del momento Y no me duele Cien amigos y ahora solo me quedaron unos diez Y no me duele Cien amigos y noventa me fallaron a la vez Y no me duele Solo confío en la sombra mía Y no me duele Si he estado solo siempre la vida Y no me duele Cien amigos y ahora solo me quedaron unos diez Y no me duele Cien amigos y noventa fallaron a la vez Y no me duele Solo confío en la sombra mía Y no me duele Y no me duele Un amigo te trata como le gusta ser tratado Si hay boda, bailamos Si hay problemas, arreglamos No abandonar ni perjudicar El que tiene muchos no sabe nada El que nada, ya no digo nada Si somos, somos Las medias para los mediocres Si mi amigo dice cata, le digo dónde Que voy O sea, le voy a la on the mix